Bueno, ¿qué tal? Bienvenido a otro vídeo sobre SEO. Soy Sudo Luceo, consultor SEO en Visibilidadon y en el caso de hoy vamos a hablar del proyecto de éxito SEO de The Franklin. Alineado con unos vídeos de esta semana enfocados a e-commerce para el sector moda, hoy vamos a traer un proyecto real de la agencia donde hemos trabajado, y ya creo que le damos más de un año, toda la estrategia de SEO y los resultados que hemos obtenido. Obviamente siempre respetando los datos de negocio del cliente y 100% enfocado a un contenido formativo. Dicho lo cual, vamos a hablar del caso de Franklin, donde iremos como siempre siguiendo la metodología Acta SEO, donde establecemos una priorización de negocio, una ejecución de contenidos, cambios en web y link building para mejorar la posición media y por ende conseguir más negocio desde el canal de Google. Dicho esto, te recomiendo muchísimo el último vídeo enfocado a SEO para tiendas de moda, ya que tratamos de muchos conceptos que hoy no vamos a tratar para ir al grano, así que te los voy a dejar por aquí. Dicho lo cual, este proyecto ha sido gestionado por Aina Burreche, una de las SEOs de la casa, y a día de hoy lo que vamos a primero establecer es por qué es un caso de éxito. Al final, nuestro objetivo es mejorar posición media durante un periodo de tiempo mínimo de 5 meses y por ende trasladar tráfico orgánico. Tenéis capturas de HRF, que esto lo podéis ver, pero además obviamente uno de los puntos que estamos viendo que es muy interesante a día de hoy con Google Search Console y que te voy a dar este tip también en esta formación. Entonces, os voy a dejar en la descripción del vídeo esta extensión, la cual nos permite visualizar de forma clara porcentualmente el crecimiento de un proyecto respecto, en este caso estamos cogiendo solo el vertical de gafas, que ha sido uno de los verticales que hemos trabajado, y poniendo la comparativa interanual, en este caso comparativa de los últimos 3 meses respecto al año anterior, donde se puede ver un claro crecimiento en tráfico orgánico, lo vuelvo a activar, pero obviamente este crecimiento de tráfico orgánico es una consecuencia de la mejora de todo el clúster de la propia posición media. Sobre palabras clave, esto es interesante, tanto de marca como de no marca. Aquí lo podemos ver y aquí podemos ver el crecimiento solo para esta keyword genérica. Dicho esto y con esta foto clara, vamos a entender el por qué de esto. Como te he ido comentando siempre a lo largo de estos vídeos, esta operativa es la metodología ActaSeo, lo mismo te la voy a dejar aquí documentada, que es la que seguimos para cualquier tipología de proyecto. No me voy a enredar sobre este tema. Si quieres saber más también te voy a dejar el enlace a la newsletter donde hablamos cada lunes sobre este tema. Dicho esto, puntos clave que vas a entender, aquí te voy a enseñar sobre el ejemplo que hemos visto de gafas de sol y aquí uno de los puntos claves de los tres ejes, empecemos por la parte de contenidos. Al ser un proyecto donde está muy enfocado a la amplitud de catálogo y de diferentes mercados, se ha establecido un primer foco en la creación de un estudio de palabras clave sobre, y esto es muy importante, sobre toda la vertical de palabras transaccionales y esto como lo hemos hecho, pues vamos a hacer un caso práctico. Nos vamos a href, keyword explorer, con esta herramienta que ponemos, pues ponemos en este caso gafas de sol, estos los que seáis ya más asiduos al canal, obviamente este lo tenéis en cuenta. Pero de esta forma, hacemos un keyword research rápido y todo este keyword research nos lo exportamos y analizamos todo el long tail que pueda ser interesante, obviamente, para este proyecto, ¿no? Pues en este caso la familia, hombre y mujer, pues en este caso como podéis ver, si vamos a la familia, gafas de sol, género, ya veis el mega menú, como está planteado, muy bien aquí, incluso aquí, ¿lo veis? Que esto es lo que representa después dentro de, supongamos que solo quisiésemos hacer gafas de sol y todo el long tail, pues aquí bajaríamos todo el long tail, que sería una segunda fase, pues aquí vemos que hay marca, hay marca polarizadas, ¿lo veis? Modernas, y aquí hay todo el long tail, que tenemos toda la información a nivel de estacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, una vez tenemos esto claro, hemos creado todo, y esto es muy importante, hemos creado todas las categorías long tail que tenía el sentido para el catálogo de producto y por ende, perdón, hemos trabajado el enlazado interno, ¿sí? Aquí en esta sección, por ejemplo, que es la familia, podemos ver como, pues, gafas de sol, deportivas. Esto es una colección de Shopify, se ha trabajado de forma correcta los titles, meta descriptions, los encabezados limpios, ayudando a que Google entienda de qué va, obviamente, el proyecto y también aquí una sección más informativa para trabajar todo el long tail, ¿sí? Además, aprovechando que estamos en esta categoría, también si os fijáis, aquí hay enlaces no follow, porque en muchas plantillas de Shopify lo que sucede es que hay un enlace redundante, entonces ponemos un enlace no follow en la imagen y un único enlace follow en la ficha de producto. Aquí podéis ver como hay un enlazado interno mediante migas de pan a la categoría que pertenece y de esta forma traspasar otro directo, además de trabajar el enlazado interno para que las fichas de producto podamos indexarlas mejor. Siguiendo con el hilo de contenidos, la captura que os enseñaba, ¿no? De la importancia de trabajar de forma semi-automática o automática todo el long tail a través de la información de un keyword reset. Siguiendo con mejoras técnicas, es decir, vale, hemos creado todo este long tail, pero tenemos que ayudar a Google a que rastree, indexe y posicione nuestro contenido. ¿Cómo? Fundamental y tener en cuenta los filtros. Es decir, en este caso, cuando llegamos al apartado de filtros, tenemos que ir con mucho cuidado según nuestra plantilla para que los filtros que crean URLs parametrizadas, como estáis viendo aquí, sort by manual filter, popopopopom, estén correctamente bloqueadas por robots.txt. De esta forma no consuman presupuesto de rastreo y Google pierda tiempo en todos los filtros de nuestro proyecto. Muy, muy importante. Además, cuidado que estos filtros en algunos proyectos tienen enlaces follow, ¿vale? Dicho esto, muy importante para revisarlo en tu proyecto. Datos estructurados para la categoría, fundamental. En este caso, utilizamos también la extensión, que también todas estas extensiones las voy a dejar en los comentarios para visualizar el correcto uso de todos los datos estructurados por fichas de producto. Esto, lo mismo, en el curso de SEO para Shopify hay una lección específica de cómo implementar miga a datos estructurados para un Shopify, ¿no? De forma práctica. Fundamental este tema en marcas, donde se crean algunas collections que no cubrieron intención de búsqueda, tanto el apartado de sales price, y a esto hablaremos de ello, como novedades. Entonces, en novedades suele ser muy común en e-commerce de moda que haya una familia, pero aquí lo interesante es que si os fijáis ponemos un no follow para no transmitir autoridad, y aquí lo veíamos. Es decir, en esta sección de aquí, como podéis ver, la URL más enlazada es una de las URLs ahora a nivel estacional, que será verano, más relevantes del proyecto, que esto lo hablamos aquí, en saturación de enlazada interno. Esto básicamente se consiste en traspaso de PageRank de caras a Google, para que Google entienda que queremos darle prioridad y, por ende, en este momento, a nivel de estacionalidad, que se busca un montón el producto, que estemos posicionados aquí. Además, lo mismo, si quieres aprender sobre SEO técnico, te voy a dejar aquí el enlace al curso que tenemos en Academy. Por otro lado, a nivel de link building, es un sector con mucha competencia, hemos ejecutado de forma proactiva, y obviamente no puedo enseñarte la información sobre este tema, pero en resumen, hemos hecho de forma proactiva la compra de enlaces para, como consiguiente, conseguir más autoridad, más tráfico referido y, por ende, mejorar nuestra autoridad a ojos de Google y más ahora con el filtrado del funcionamiento del algoritmo para esta última sección. Ya tenemos contenido, Google entiende nuestro proyecto, necesitamos autoridad, además de la autoridad de marca, para poder estar siempre en ese top 3 para una keyword tan competida como es Gafas de Sol, donde hay proyectos muy, 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 muy relevantes. Dicho lo cual, espero que haya sido de utilidad el caso práctico y cualquier duda sobre SEO para e-commerce o incluso SEO para Shopify, estaré encantado de ayudarte. Nos vemos en el próximo caso, un abrazo, chao.